3, 2, 1, MENES Acienda la nueva bola El que te esbole es de I.B. Si eres fuerte y honesto no fallarás El real y auténtico es de I.B. Y a la final Lanza a Z.A.K. Y a la final Lanza a Z.A.K. Los J.A.K. 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 Y a la izquierda del final Lanza a Z.A.K. Lanza a Z.A.K. Lanza a Z.A.K. Los J.A.K. Los J.A.K. Me da en ese equilibrio Lgome han inovado liderazgo Nicarángulo Lgome de Taino Summa los J.A.K.